Ya reposan la corte la lista de funcionarios salpicados por Nicolás Petro. César Reyes será el magistrado encargado de la investigación. Entre los congresistas involucrados está el representante de la Cámara por el Atlántico, Ahmed Ska. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes 3 de octubre que César Reyes será el nuevo magistrado encargado de investigar a los congresistas y exfuncionarios involucrados en el proceso judicial que actualmente cursa en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos. Asimismo se conoció que ya reposa en el acto tribunal la lista de nombres de todos los salpicados en las declaraciones hechas por el exdiputado ante la Fiscalía General de la Nación. Dicho listado llegó hasta la Corte gracias a la compulsa de copias enviada al máximo tribunal por el fiscal Mario Burgos Patiño, quien también remitió el caso de Petro Burgos al Consejo Nacional Electoral CNE, facultado para revisar las cuentas reportadas por el mandatario Gustavo Petro Rego y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar al jefe de Estado, quien también resultó estar directamente implicado en el testimonio del exdiputado. En el interrogatorio hecho a Nicolás por la Fiscalía y que hoy se encuentra en manos del magistrado Reyes, el exfuncionario hace distintas declaraciones ante el órgano judicial, en las cuales señala varias de las personas que habrían participado en la ejecución de actos irregulares durante la campaña electoral de Petro Rego en 2022, entre ellos el representante a la Cámara por el Atlántico, Abner Ska. Ante la Fiscalía, Petro Burgos también mencionó a otros dos implicados que igualmente serán investigados por el acto tribunal, el empresario Cristian Daez y a la primera dama Verónica Alcocer, a quienes Nicolás señaló de haber puesto e impulsado política y electoralmente a Ska. El exdiputado mencionó que el congresista había recibido una donación directa del empresario, nos aportó entre 40 y 50 millones de pesos. Íbamos a organizar un evento en Barranquilla, una parte se la entregó a Ahmed y la otra la invirtió en la manifestación. No obstante, aseguró que el destino final de dicho dinero fue desconocido para él, pues no sabe si el representante a la Cámara la cubrió para él mismo o la invirtió en su campaña. Además, aseveró que es de conocimiento público que quien impulsó a Ahmed Ska. Fue para que fuese lista a la Cámara de Representantes, fue Verónica Alcocer. Ahora bien, con el envidio de todo esto y más información concerniente al caso de Nicolás Petro, la Fiscalía busca que el magistrado designado por la Corte determine si hubo o no comisión de delitos de la financiación de la aspiración del mandatario, Gustavo Petro, elegido el 19 de junio de 2022, tras ganarle la segunda vuelta a Rodolfo Hernández.